En mi clase hay seis rubias, personas rubias y dos pelirrojas. En mi clase un quinto son rubios y un décimo son pelirrojos. Si somos treinta, ¿cuántos morenos hay? No. Voy a sumar toda la gente que es rubia y pelirroja. ¿Vale? Un quinto más un décimo. Esto sería dos décimos. Sí, primero en fracción y luego en número. ¿Vale? Tres décimos. Si tres décimos son rubios y pelirrojos, ¿cuántos morenos hay? Habría uno, que es toda la clase, menos tres décimos. Hay siete décimos de morenos. ¿Vale? Si somos treinta para calcular cuántos morenos hay, habría que hacer siete décimos de treinta. Treinta entre diez, tres por siete, veintiuno. Hay veintiún morenos. ¡Ajá! Sí. Muy bien. Un momento, ahora te voy a sacar tarea. Te lo pueden poner también al revés. ¿Vale? Por ejemplo, en mi clase hay un quinto de rubios y un décimo de pelirrojos. Si hay veintiún morenos, ¿cuántos somos en clase? Treinta. Suponiendo que no lo sabes. A ver. Entonces, haría la misma operación. Que es, primero saber cuánto hay entre rubios y pelirrojos. Un quinto. Más un décimo. Que ya lo hemos hecho antes. Tres décimos. ¿Vale? Entonces, de morenos va a haber uno menos tres décimos. Que es siete décimos. Y ahora te dan los morenos que hay y tienes que calcular cuántos son en total. Veintiuno. Sería diez décimos por veintiuno. ¿Y tú qué has dicho? Veintiuno. 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 Tú tienes que 21 personas forman 7 grupos, por lo tanto cada grupo va a tener 3 personas, como hay 10 grupos en total tendrás 30 personas. Cuando quieres calcular el total multiplicas por la fracción inversa, si aquí era 7 décimos, tenemos la parte que es 21, multiplicamos por la inversa y me da el total. Mira, 210 entre 7, que es 30. Y uno más.